Bien, y vamos a empezar ahora este enfrentamiento de Airo contra... Contra Pineda. Vamos a ver. Pequeño detalle de hace un momento, la verdad es que sí me sacó de onda. Ya. Bien. Ok. ¿Quieres echarme la mano? Muy bien. Ya estás libre, ya estás. Va, pues aquí estoy de nuevo, banda. Había ido a jugar. Me fue horrible. No, no es cierto, tampoco es horrible, ¿verdad? Pues aquí tenemos un match para Lutena Joker. Dos nerfeados por la actualización. ¿Cómo consideras tú este match actualmente? Mira, la verdad es que está complicado poder hacer un pederito full. Porque Lutena siempre ha tenido lo suyo. Y aparte de que, independientemente de la que haya nerfeado, yo creo que... Sigue teniendo un kit de herramientas bastante bueno. Muy, muy bueno. Claro. Joker también, pues, sigue teniendo lo suyo. El único problema de Joker es que... Inclusive a Vapuro Pome le puedes bajar a Arsene. ¿Qué no se ve? Eso. Bien. Ya. Está grabando a Pines. No sé por qué salió la cara de Pines solamente. Pero ya, ya estamos. Upthrow. Oh, pero no alcanza a conectar. Buen landing, Fer. Interesante el trade ahí con el ner a ner. Ok, backthrow. Vamos a ver qué hace. Intenta hacerle un down B al posible side B de Pines. Muy buena forma de regresar. Buena conversión. Parte de Airo. Recibe el ner. Explosive Flame. No conecta. Y... Ay. Ok, ok. Ner. Ah. Nada. Ok. Bueno, Airo ya se está recuperando bastante bien. Ya le está haciendo porcentaje a Pineda. Eso hubiera sido una buena opción para poder castigarlo. Pero tristemente no fue así. Buen ner por parte de Pineda. Uy, se notó el ner. Eterno. Buen backer. Muy buen backer. Ahí tenemos un juego a favor de Pineda. Momento buen ner. Intenta llevárselo, pero no alcanzó a conectar. Buen lector backer. ¡Qué bonito trumping! ¿Qué hace? No, el ner. Ner Lucena actuando nuevamente. Sí le hicieron mucho, muy, muy chiquito esa... Esas balitas. Sí. Mira, fíjate que yo siento que de alguna u otra manera le van a bufear el tiempo de... de uso de Arsena Joker. Porque se va muy rápido. Se va muy, muy rápido. Pero está bien. Está bien que se vaya rápido. Está muy fuerte con Arsena. Es como un Ganondorf con una Frank Data de Sheik. Entonces, está legal. Pues es que a lo mejor como yo soy Joker, miren. Ay, qué buena paciencia por parte de Airo. ¡Ay, eso está bien! Estamos súper rico. Desgraciadamente tenemos un juego muy, muy... a favor de Pineda. ¡Ay, buen Vacker! Un buen Vacker, buen Vacker por parte. Y se lo lleva también con un Vacker. Pero Vacker, hablando de Vacker, llega al de Pineda y termina llevándoselo. Ahora, Airo. Tenemos un juego a favor de Pineda. A favor de Pineda. Vamos a ver si crees que se quedará. Ok. Bueno, estamos aquí. Sí estamos en vivo. Todo está bien. Estábamos checando unas cosas. ¿Te vas? Se quedaron con los mismos personajes. Una vez más tenemos Palu contra Joker. ¿En qué mapa? No alcanza a ver. Nuevamente en Poké... Ok. Vamos a enfrentamiento. Pokémon Stadium, de nuevo. Tienes razón. A ver, que es realmente antiguo de que debo de hacer algo. Ok, no te preocupes. Muy buen juego neutral por parte de ambos. NER a NER. Alcanza a conectar otro. Muy buen NER. Reverseado. Oper a Oper. Y 55 de daño. Y es suficiente como para ya llevárselo a cuestión de nada. Tenemos a Arsene. Aquí por parte de Airo. Buen Size V para quitarlo de la orilla. De neutral. Otro a Oper. Y le hace Dragdon. Pero no alcanzó a conectar nada. Aquí un poquito más de juego neutral. Grab. Y le hace Backer. Empareja el juego en cuestión de nada. Por culpa de Arsene. A pesar de que está NER. Pero todavía sigue siendo un factor que pueda llegar a... A emparejar juegos de manera muy fácil. ¿Sí? Ve neutral. Un poquito más de juego neutral. Y tratando de conseguir una entrada Backer. Y no se lo lleva. Size V. Alcanza a conectar. Vamos a ver qué es lo que hace. F-Throw. Tampoco se lo lleva. Ya que no mata. Intentó trompearlo. Pero no le consiguió. Ok. Aquí. Intenta llevárselo con un Oper. O sea. F-Tilt. Y buen Backer. Por parte de Airo. Que se lleva el Stock. Tiene 99% un Stock. Es lo suficientemente bien. Para poder haber regresado el juego. Pero sabemos que Pyne necesita una entrada para poder emparejar todo nuevamente. Ok. Se alcanzó a recuperar. Y con una entrada, se los dije, alcanzó a recuperarse. Bueno. A emparejar el juego. Bueno. De manera relativa, obviamente. Down Tilt. No alcanzó a conectar ese Up Tilt. NER. NER. A NER. A NER. A NER. Tenemos otro Oper. Otro más. Y no alcanzó a conectar nuevamente. Ok. Ve neutral. Alcanza a conectar. Y la invencibilidad de Arsene salvó a Airo de ese Side B de Pyne. Ok. Alcanzará a regresar el juego a Airo con Arsene. Tenemos Oper. Upsmash. No alcanzó a conectar. Muy, muy cerca. NER. Nada. Eftil. Otro NER. Side B que no alcanzó a conectar. Y ya se nos fue Arsene. Digo. Se va muy, muy rápido. No sé. No sé. Yo. A lo mejor porque soy Joker. Meinte digo que se va muy rápido. Pero no sé cómo sea desde la vista de los demás. Y ese NERF. Ese NERF que NERFeó al NERF. Sí que. Siene muy chistos. Juego de palabras. Pero por eso mismo no alcanzó a llevarse a Airo. Y bueno. Muy buen DI. Joker gordo. Sí, sí. La verdad sí. Pero no va a ser suficiente para sobrevivir. Está demasiado cerca del Edge. Entonces cayó entre las garras de ese Backer. Ok. NER, NER. Y falló ahí. Los Fancy Combos tratando de hacer Aipineda. Twitter Fancy Combos. Ya llegó Arsene. Ya tenemos a Arsene. Se necesitaba. Nuevamente. Y emparejará. Lo matará. Buen Side B. Aquí lo levanta. Un poquito. Buen Backer. Backers va. Backers. Te hablan, kids. Kids. Ok. Pues a Switch. Ok, chicos. Los voy a dejar con su amiguito Sato. Yo debo de ir a jugar en la 6. Con permiso. Aguas nada más con el cable. Ok. Pine se acaba de llevar este juego. No alcancé a comentar lo demás. Se llevó este juego 2-0 a su favor. Muy buena por parte de ambos. Pero esta vez ha ganado Pine. ¿Está prendido esto? Sí. Bueno, ya regreso yo. Déjame ponerle stop.